A mí me ha hablado un músico, un músico, un folclorista, amigo, que trabajaba en el sello, que lo difundía Luis Miguel, diciéndome, por favor, anda y recibilo a este nene, que viene con su papá, porque es un mexicano que va a tener una gran proyección y nosotros estamos apoyándolo, dame una mano, acompañalo, guialo, llévalo a los principales medios, le dije que sí, cómo no. Y recuerdo que el mismo día venía para trabajar en Tucumán, para hacer Joe Rock en Arbaja, que en ese momento era, digamos, ya un artista que había vuelto de España y tenía su... Consagrado. Consagrado. Yo disponía de un R-12 y de un FIA 600. En el R-12 fui manejando yo el aeropuerto, subió Rock en Arbaja, su manager, y en el FIA 600 Luis Miguel, su papá, con un chico de la oficina, y salimos. Primero fuimos a Canal 10, me acuerdo que fue el camino. El padre era un tipo correctísimo, era un caballero, esparco, con él tenía una buena relación, digamos que era la relación de un manager con su artista. O sea, si no te decían que era el padre, vos no notabas, pero mentirías si digo que he visto algo o que Luis Miguel dejaba trascender algo. Claro. Cuando yo, digamos, me asomo a esta historia por primera vez, es cuando él viene por segunda vez a Tucumán, trayendo Aries, que fue el álbum intermedio entre el primer romance y el segundo, llamado Romances, creo. Con Aries nos pasó algo muy extraño, Tucumán era el último show de la gira, y su papá muere tres días antes del show de Tucumán. O sea, hacía siete shows en Argentina, tenía hecho seis, quedaba Tucumán. Me llaman por teléfono y me dicen, quedate tranquilo, posterguémoslo 30 días, porque va a volver. Yo, internamente, dije, no va a volver, a volver de Francia, de Estados Unidos, va a ser Tucumán. Era como, yo decía como que, Dios mío, aparte de la responsabilidad de uno, de un show que se suspenda, que se devuelve a las entradas, de toda la historia. Volvió. En Atlético también. En Atlético, inmensamente masivo, como siempre, en donde él volvía a su estilo, pero un poco más allornado y más tranqui. O sea, Aries es un álbum, digamos, interesante entre dos álbumes de boleros, muy exitoso. Cuando él vuelve, en un momento nos reunimos, lo de la producción con él, y, bueno, un poco, yo le agradezco que haya vuelto, porque le dije, estamos a 1.300 kilómetros adentro de uno de los últimos países de la Tierra. Nada indicaba que económicamente o artísticamente a una ciudad tan chica le convenía, sin embargo, cumplió. Después del exequio del padre... Claro, fue él, digamos, de Buenos Aires, viajó a Francia, estuvo en la exequia del papá y volvió. Digamos, volvió 30 días después, o sea, siguió su actividad y volvió. Como dijo, se cumplió. Y le digo, bueno, lo cual habla bien de un hijo y de un artista. Y dice, el hijo fue más que nada a ver si era cierto.